A continuación, anochece en Buenos Aires, que no es poco. A continuación, anochece en Buenos Aires, que no es poco. Para que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio. A continuación, anochece en Buenos Aires. El gordo se armó, rodando por los tablones, hasta el suelo fue a parar. Mientras todos los muchachos se pusieron a gritar. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí. Por el pleno morir Que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio Bueno, hoy no estamos muy bien La verdad no me toca abrir de muy buen ánimo el programa Y les cuento el motivo que ha sido que en las últimas 48 horas En nuestro Whatsapp de los oyentes de Buenos Aires del programa Ha sido hackeado Fue hackeado Y bueno, si reciben algún audio Algún correo o mensaje Utilizando mi nombre Porque me están usurpando la identidad Solicitándoles que me depositen Y hagan transferencias en dólares o en pesos Desde ya les pido que bloqueen Ese número Y ni siquiera Y le corten Si la persona habla Y no le respondan Por escrito, ¿verdad? Ya hemos tomado las medidas pertinentes Estamos detrás de los pasos de estos piratas o hackers Y bueno Y tratamos de mantener la calma Y la lucidez Que es lo que hay que mantener en estas instancias Como consecuencia de ello Bueno, la verdad que nos han entorpecido Todo el tema La difusión El contacto que tenemos con ustedes durante la semana Pero bueno Nos vamos a ir recomponiendo de a poquito Esto además merece un comentario Que es ¿Qué país nos está dejando este gobierno libertario? Porque es muy lindo Anunciar Auditorías Que hay ñoquis Que la plata se gasta mal Que hay corrupción Que hay mucho curro Que los chorros con este gobierno La van a pasar mal Y dejar a la gente en la calle Pero esa gente que vos dejás en la calle Y que el sistema económico No la absorbe No la reubica No la reincorpora Sino que la tiene afuera del sistema Sin un salario No digamos digno Porque hace rato que en la Argentina Los salarios dejaron de ser dignos Pero sin salario Sin la posibilidad De tener una cobertura social Ni de salud Con todos los problemas que conlleva Si tenés una familia Como la familia se reubica Ante la nueva coyuntura Porque tienen que seguir pagando tarifas En constante aumento Tienen que seguir pagando la comida Porque algo tienen que vivir Vos estás dejando en definitiva A la gente en la calle Y ese ser humano Se transforma en una especie De lobo salvaje De perro cimarrón Porque tiene que seguir viviendo A veces de las ocupaciones Menos dignas Y menos elegantes Por así decirlo De una forma Digamos que no sea Chocante ¿Verdad? Y esto no solamente Alimenta La inseguridad La agresividad La violencia Sino que también La gente por ahí Va a trabajar A determinados nichos Manejados por determinados intereses Como puede ser el crimen organizado Como puede ser el narcotráfico Y en definitiva Estas estafas informáticas Forman parte de esa realidad Y de ese conglomerado De una sociedad Que realmente Se está complejizando Yo no sé si a mí Es una idea mía Nada más Y si ustedes sienten lo mismo Cuando caminamos por la calle Últimamente Veo que la gente está como Muy acelerada Muy tensa Que se nota en el Ahí en el ambiente En la calle En el aire Un cierto picor Que no es producido Nada más que por el gas pimienta De las cápsulas Que tiran Los policías Que responden A la ministra De seguridad Pero me parece Que hay algo Que no Hay un ambiente Que se está cocinando Que no es muy Muy alentador Y tampoco es muy sano Y creo que esto Lo hemos vivido En otros momentos Del país No tan lejanos Y sabemos Cuál es el final Sabemos cuál es el final De esto Que no es nada 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 bueno Bueno Así que les pido Y les reitero Por favor No pisen el palito No estoy pidiendo plata No estoy pidiendo dólares No estoy comprando dólares Porque no No tengo la verdad La plata Para ahorrar en dólares Este Y tampoco estoy pidiendo Transferencias Y están usurpando Le vuelvo a repetir Mi identidad Están utilizando Mi nombre Para cometer Este tipo De Estafas ¿Correcto? Bueno Les cuento Que hoy En el programa A eso De las 18.50 Horas Vamos a tomar Contacto Con el doctor Con el abogado Jonathan Valdivieso Que es El Referente De El espacio O Este ONG Denominado Observatorio Del Derecho A la ciudad Es uno De los Profesionales Este Más Serios En todo Lo que Respecta A la Defensa Del Espacio Público Este Y A la Defensa También Del Patrimonio Histórico Cultural De nuestra Ciudad Autónoma De Buenos Aires Es un Profesional Que además Cuenta con Un equipo De gente Muy calificada Que han logrado Éxitos En los Tribunales De nuestra Justicia Este En casos Que fueron Realmente Resonantes En defensa Vuelvo a decir De los Espacios Públicos Y del Patrimonio Cultural Histórico Público Que hace A los Habitantes De Esta ciudad En la Habitamos Así que Vamos a Tener Una Charla Que creo Que va a Ser Muy Enriquecedora Con Jonathan Valdivieso Entre las 18.50 Horas Y Las 19.30 Porque Él va a Salir De una Reunión En la Que Está Comprometido Para Atendernos Y Por eso La Charla No Se Va a Extender Por El Término De Una Hora Como Solemos Hacer En Este Programa Pero Bueno Es Así ¿No? Forma Parte De Toda Esta Situación A Los Cuales Me Referí En La Introducción Del Programa Que Estamos Viviendo Nerviosismo Reuniones Esto Y Lo Otro Y Que Bueno Y Que Hace Que Tengamos Que Adecuarnos Constantemente A los Tiempos Para cumplir Mínimamente Con los Compromisos Bueno Vamos a Tratar De Levantar La Energía Y Este Y Vamos a Comenzar Con El Análisis De Lo Que Consideramos Los Principales Acontecimientos Acaecidos Durante Los Últimos Siete Días Mientras Israel Continúa Con su Ofensiva Militar En El Líbano Un País Indefenso Un País Que Si bien Cuenta Con Un Ejército Es Un Ejército Que No Tiene Absolutamente Nada Para Ofrecer Como Capacidad De Resistencia A La Ofensiva Del Sal Siguen Los Bombardeos Ya No Solamente Donde Comenzaron Que Era La Zona O La Región Sur De Beirut En Donde Supuestamente Estaban Ubicados Los Principales Centros De El Movimiento Islámico Hezbolá Que Es Un Partido Político Además Que Tiene Representación En El Parlamento Líbanés Sino Que También Se Ha Extendido Ya A Gran Parte A 30 O 40 Por Ciento Del Territorio Del Líbano Y Esto Está Provocando No Solamente Muertes Desplazamiento Poblacional Destrucción De No Solamente Militar Digamos De Esbolá Sino También De Escuelas Centros Religiosos Hospitales Barrios Residenciales Donde Habitan Civiles Y No Personas Armadas Pero También De Algo Muy Grave Que Es Que La Organización Mundial De La Salud Que Es La Rama De Las Naciones Unidas Que Se Refiere Al Tema De La Salud A Nivel Mundial Este No Está Pudiendo Cumplimentar Ni Coordinar Con Sus Profesionales Médicos El Proceso De Vacunación Contra La Poliomelitis En Líbano Lo Cuál Es Lo Lo Cuál Es Sean Afectadas Por Esta Enfermedad Que Prácticamente Estaba Erradicada En La Mayor Parte Del Mundo Y Que Vos Sabés Que Provoca Deformaciones En Los Huesos Y Todo El Problema Después De El Problema De Limitación En la movilidad de quienes son afectados por la misma, ¿verdad? Bien, mientras esto acaece en el Medio Oriente, si nos corremos un poquito, unos cuantos kilómetros, te voy a decir que en Turquía, que es un país muy importante, Turquía, que es la puerta de comunicación entre lo que consideramos el Occidente Europeo y el Medio Oriente o el Asia Menor, históricamente en Turquía, lo que hoy es el territorio de Turquía, que es un país bastante grande y extenso para lo que son los países allá, históricamente en épocas del Antiguo Egipto fue cuna de un imperio, de un reino muy importante que fueron los hititas, que lo volvieron loco a los faraones. Y tiempo después, en lo que hoy es Turquía, también estuvo presente la ciudad de Troya, que vos sabés que generó, fue uno de los contendientes de una guerra que duró, según la Ilíada y la Odisea, escrita por Herodoto, 10 años y que se originó en el secuestro, digamos, de la mujer más bella de la época, que era Elena, que estaba casada con el rey de Esparta, Menelao, hermano de Agamenón, que era el principal rey, era el rey de Misenas y el rey más poderoso de todas las polis que constituían una alianza en ese momento y que originó, se vieron ofendidos por uno de los hijos de Príamo, que era el rey de Troya, París, que se enamoró de Elena y se la llevó a Troya. Bueno, todo esto es para que des cuenta de que Turquía es un país muy importante que está gobernado por un hombre moderado, que es islámico, los turcos no son árabes, pero son musulmanes, y Turquía forma parte de la OTAN, por un lado, pero por el otro lado también está jugando siempre con una política de equilibrio en la balanza, porque es un interlocutor muy importante, por ejemplo, en este momento con el tema palestino. Y también tiene relaciones con Putin, con Rusia, que Rusia está enfrentada a la OTAN y a Ucrania. Además, Turquía tiene un problema bastante conflictivo interno, que es el tema de los kurdos. Los kurdos son un pueblo, son una nación sin Estado, si querés vos, que están esparcidos en la zona del Medio Oriente, tanto en Turquía, en Irak y en Siria, son una minoría, pero son una minoría importante, son como 50 millones de kurdos, no es como el pueblo palestino que son 4 o 5 millones, nada más. Bueno, entonces, el tema es que en Turquía, la semana pasada, te cuento que algunas personas ahí se hicieron presentes en una fábrica a dos personas. Es decir, fue el martes pasado, a eso de las 16 horas, dos personas llegaron en un taxi a la puerta de una fábrica de aeronáutica militar que se llama Tuzas, o está ubicada en la periferia de Ankara, que es la capital de Turquía, y es una fábrica enorme en donde trabajan unos 15 mil trabajadores. Llegaron ahí, bajaron del taxi, lo mataron al taxista de un tiro, y se abrieron camino a lo macho y a los tiros, y matando a 5 personas, 4 de ellos que eran personal de la fábrica de ahí, y el taxista que fue luego encontrado muerto. Por supuesto que acudieron prestamente agentes de seguridad, se estableció un tiroteo, un combate, en el que estas dos personas fueron abatidos y 7 policías resultaron heridos. Este atentado, que no fue todavía asumido por ninguna organización política o armada, y que mereció la repulsa de todo el arco político turco, se produjo en un momento muy particular, porque uno de los aliados de Erdogan, el señor que dirige el partido ultranacionalista, cuyas siglas son MHP, y que se llama Devler Baceli, había propuesto una iniciativa de paz con la guerrilla kurda, que hace más de 40, 50 años que viene este conflicto. Bueno, este Baceli, o Baceli, propuso invitar al parlamento turco al mismo fundador del partido kurdo, que es el PKK, y que se llama Abdullah Ocalan, que desde el año 1999 cumple cadena perpetua en situación de aislamiento, para que desde allí proclamara, o sea, desde el mismo parlamento, la disolución de la guerrilla en el marco de un proceso de paz. Algo parecido a lo que está intentando, impulsando, acá en nuestro continente, el presidente colombiano Petro. Bueno, mientras esto ocurría, por supuesto, Erdogan estaba en Rusia, participando de la reunión de los BRICS en la ciudad de Kazán, y cuando fue anoticiado, bueno, dijo que esto se debía a los que sostienen el odio, inmediatamente Turquía recibió la solidaridad, o el gobierno recibió la solidaridad, no solamente de la OTAN, sino de la mayoría de los estados que estaban participando en el BRICS y del mismísimo Putin. Mientras tanto, el gobierno turco anunció con un comunicado que el ejército había alcanzado a 32 objetivos destruidos con éxito contra objetivos terroristas en el norte de Irak y de Siria. Bueno, curiosamente, este atentado se dio también en un momento en que se estaba llevando en Estambul, se estaba llevando, yo antes dije la ciudad de Ankara, pero no es la capital de Turquía, es una ciudad importante, Ankara, es la segunda ciudad importante del país, la capital es Estambul, me retracto. En Estambul se estaba llevando a cabo una importante feria de industrias de defensa aeroespaciales, y en este aspecto el atentado fue en la fábrica aeronáutica militar. La verdad que Turquía ha pasado últimamente al frente de la tecnología por la construcción de unos drones muy efectivos que se llaman Bayraktar y que representan en su comercialización el 80% de los ingresos de las exportaciones con las que cuenta el país con una facturación que en el año pasado llegó a la cifra de 10.200 millones de dólares. Para que te des cuenta de cuáles son los intereses que se entrecruzan y pueden originar este tipo de hechos que son lamentables realmente, porque el mundo está en una espiral de violencia que no puede frenar y no podemos seguir viviendo así porque las consecuencias van a ser muy jodidas. Hay quienes que ya sostienen que estamos transcurriendo la Tercera Guerra Mundial y otros que vamos a la confragración de una Tercera Guerra Mundial que se está cocinando en distintos focos del planeta con el alineamiento de los distintos ejércitos o países que se van a enfrentar o que se están enfrentando en este sentido. Bien, tomamos un avión y nos venimos a Latinoamérica. Bueno, la violencia no está cesando tampoco en Bolivia. Desde Bolivia hay elecciones presidenciales, están enfrentados el presidente Arce y Evo Morales. Evo Morales se dirigía en coche o venía en coche de un programa que él tiene por una radio y fue, dice él, denunció que sufrió un atentado. Se acercaron personas en moto, lo balearon, balearon el coche en el cual él se estaba trasladando. Bueno, afortunadamente Nubo no sufrió ninguna herida pero hicieron responsables al gobierno de Arce por este atentado. El gobierno salió a desmentir esta acusación y esto se está dando además en una situación de suma conflicto porque la gente que responde a Evo Morales está bloqueando los principales caminos y rutas de acceso a las ciudades en Bolivia desde hace un tiempo. Ha aparecido una denuncia contra el expresidente por violación de una menor de edad y la citación de él a los tribunales. Él sostiene que todo esto es una patraña y lo cierto es que todo esto, lo único que está favoreciendo es a la derecha boliviana que está mirando, observando cómo los sectores nacionales y populares de Bolivia se están enfrentando y esto está esperando de nuevo su momento electoral. Por supuesto que además en Bolivia también se están cocinando o están en juego determinados intereses porque Bolivia es la reserva mundial, es el país que más litio tiene sobre su territorio. Y en Bolivia, a diferencia de lo que está sucediendo en la Argentina en donde se está promocionando que la explotación del litio quede sobre todo en manos privadas y en Chile en donde hay una situación mixta en Bolivia es el Estado el que ha asumido la explotación y producción del litio o del carbonato de litio creo que se le dice así. Y este fue uno de los motivos, se dice por los cuales hace tres, cuatro años atrás se generó el golpe institucional contra Evo Morales que llevó a la ex presidenta de facto digamos así, Yanez a gobernar el país con una gran represión y qué sé yo y el desastre que ocasionó ese golpe cívico militar acordate que la derecha boliviana con un señor llamado Camacho que creo que es de Santa Cruz de la zona de Santa Cruz llegó al palacio quemado o del quemado que es la casa presidencial de Bolivia con una biblia y se arrodilló ahí adentro de la casa de gobierno besando la biblia como si fuera el amigo Torquemada en plena inquisición española. Bien, mientras todo esto ocurre a nivel internacional te cuento que en la República Argentina bueno, la cosa tampoco está tranquila porque se va tensando la situación económica y social del país no se logra encarrilar el conflicto con las universidades y el gobierno ha comenzado con las auditorías en las distintas universidades y en la este principalmente en la UBA en este sentido una de las universidades en donde sufrieron una gran provocación por parte de los militantes o partizanos de la libertad avanza fue hace unos días atrás la universidad de Quilmes en donde se estaba desarrollando tranquilamente una reunión de la comunidad educativa y del centro de estudiantes y de repente llegaron militantes de la libertad avanza y bueno este provocaron una situación de violencia se agarraron hubo escenas de pugilato trompadas tiraron gas pimienta vaya a saber dónde o quién le suministró este gas pimienta y parece ser que esta gente este bueno parece ser que la comunidad educativa de Quilmes va a iniciar acciones legales si contra vinculando a esta gente con una concejala este de la libertad avanza muy joven que se llama Estefanía Albacetti este además dijeron que en la universidad en la casa de estudios van a ser un sumario interno porque hubo personas vinculadas a la institución que habilitaron la posibilidad de que ingresaran los agresores mientras estaba haciendo la asamblea la universidad de Quilmes subrayó especialmente el rol de esta concejal quilmenia Estefanía Albacetti en donde se la observa con una fotografía junto a todos los militantes de la libertad de avanza que nada tienen que ver con la universidad nacional de Quilmes inclusive en las redes sociales la concejala Albacetti había en vísperas de la marcha universitaria del 2 de octubre había escrito no lleven niños porque vamos a repartir palo y gas pimienta bueno la verdad es que este tipo de que este tipo de mensajes que manda parte de la dirigencia política a la población es muy perjudicial porque estimula la violencia la agresión innecesaria y esto puede tener consecuencias realmente muy graves como la aplicación de la censura de políticas de persecución este o de relacionados con lo que se suele llamar el macartismo este y esto en vez de aquietar las aguas puede encresparlas con gravísimas consecuencias bueno vamos a hacer un este creo que un poquito de música nos va a ser bien y vamos a escuchar a un excelente autor excelente pianista no sé si es canadiense o de origen australiano se llama Billy Joel vino varias veces a la República Argentina y este es uno de los temas más hermosos que les pertenece y que se llama el hombre y el piano bien lo escuchamos a Billy Joel y luego nos volvemos a encontrar a la República ¡Gracias! 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 ¿Estás escuchando? ¡Anochece en Buenos Aires! ¡Que no es poco! Bueno, una vez más comprobamos que la música es terapéutica, ¿eh? Y más en la voz, en la composición de este excelente autor, linda letra, linda melodía, canta, toca el piano, toca la armónica, todo junto a la vez. Así que, bien, fue Billy Joel con el hombre y el piano. Bueno, aprovechamos para saludar a Marcela Camerano, Marcela Camerano, que nos escucha desde Suiza, a Ramiro Callano Blanco, que nos escucha desde Brasil, y a Rolando Ibarra, que nos escucha desde España. Y bueno, para no cortar luego la charla que vamos a tener con nuestro amigo Jonathan Valdivieso, vamos a escuchar una publicidad, un poquito de publicidad, y luego volvemos con Anochece en Buenos Aires, que no es poco. Comienzo de Espacio Publicitario. La buena lectura ilumina. Batallas aéreas, aviación, política y violencia en la Argentina. 1910-1955. Por Alejandro Covelo. Reveladora investigación sobre el uso militar del avión en sucesos obviados por la historia oficial durante la primera mitad del siglo XX. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar Esto es lo que pasa en Radio Conaguante. No se olviden ustedes de que en el caso de que hubiese una crisis institucional y renunciar a mi ley o pasar algo por el estilo, no es como en la época de la arruga que no había vicepresidente porque Chacho Álvarez se había ido. Está Victoria Villarruel frotándose las manos, esperando y con muy buena relación, como decíamos antes, con Mauricio Macri. Ficticia, ¿no? Generada con una diferencia sustancial. Villarruel está más cerca de los nacionalismos que están ganando en Europa. Es un nacionalismo de derecha, xenófobos y demás. Pero nacionalismo es al fin repudiable, defensora de la dictadura, negacionista, todo lo que ustedes quieran. Pero cuida de lo nacional. Pero es nacionalista. Mi ley, como dijo Kicillof en el acto del domingo, es tiempo de nacionalistas, no de cipayos. Claro. No de vendepate. Lo que pasó, lo escuchaste en... Tiempos de Resistencia. Encontra los segmentos destacados en nuestra web. www.radioconaguante.com.ar Radio Conaguante. Piezas de realidad. Esta y aquella son dos cooperativas muy parecidas. Nacieron en la misma época por las mismas razones y sueños. Esta y aquella son dos cooperativas muy parecidas. Tienen las mismas convicciones, la misma trayectoria y abarcan prácticamente el mismo territorio. Esta y aquella son dos cooperativas muy parecidas. Tienen cada una sus productos, sus servicios y sus clientes de la zona. La diferencia es que una, además, tiene una web con carrito de compra diseñada por Corpus. Y aquella improvisa todo el tiempo su comunicación y comercialización. Corpus. La diferencia se nota. Corpus. Comunicación y diseño audiovisual. Corpus. www.corpus.net.ar ¿Sabías que 7 de cada 10 oyentes de audio afirma escuchar una radio favorita? Y que el 46% las escucha independientemente del soporte y el momento. Y que el 20,6% se hace seguidor o seguidora en las redes sociales de esa radio. Y que los oyentes mayores a 55 años son los más fieles, ya que el 80% escucha radio con mayor frecuencia. Y vos, ¿por qué elegís a tu radio online favorita? Este es un espacio promovido por Cadero, Cámara Argentina de Radios Online. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolve tu identidad ahora. 011-4384-0983 www.abuelas.org.ar ¿Querés mejorar las redes de tu empresa o emprendimiento? En Rompecabezas podés encontrar la solución. Ofrecemos servicios de gestión de redes y community management. Publicidad en redes sociales, diseño, fotografía y edición de video. Somos una cooperativa de servicios con más de 4 años de experiencia. Búscanos en www.rompecabezas.cop.ar o mandanos un mail a creatives.rompecabezas.gmail.com Somos Rompecabezas Cooperativa de Contenidos Cooperativa de Contenidos ¿Escuchaste algo interesante en la radio y lo querés guardar? Entra a radiocut.fm Escuchalo, recortalo, compartilo. Radiocut.fm Una manera diferente de escuchar radio. Llegan a YouTube las sesiones en red. Escuchá a tus artistas como por primera vez. Sesiones en red. Un nuevo universo. Odontóloga Adriana Ancarola. Conocé nuestro consultorio en Congreso. Por turnos y consultas, buscanos en Instagram. Arroba odontóloga.ancarola No descuides la salud de tu boca. Adriana Ancarola. Pasión por devolver sonrisas. Durante esta hora. Durante esta hora. Durante esta hora. Durante esta hora. Durante esta hora, yo o cualquier otra mujer de América Latina y el Caribe podemos ser asesinadas. Solo por ser mujeres. Vivas nos queremos. ¡Vivas nos queremos! Esto es lo que pasa en Radio Conaguante. Pero sabemos exactamente de qué se trata y sobre todo en la República Argentina el nivel de control y censura que hay. Sobre todo si cada uno de los medios y algunos periodistas que en términos de derechos humanos nos pueden parecer como que son gente comprometida y demás. Cuando llega el tema palestino se dan vuelta como una media porque quieren seguir trabajando. Uno los puede respetar. Lo único que le pedimos es que no se disfracen de nada porque engañan a la gente. Lo que pasó lo escuchaste en A Voz Patria. Encontra los segmentos destacados en nuestra web www.radioconaguante.com.ar Radio Conaguante. Piezas de realidad. Lo que hacemos no es periodismo. Es confiar en nuestro instinto. Noticias de ayer. Búscanos en Facebook como Noticias de Ayer. Fin de Espacio Publicitario. Estás escuchando. Anochece en Buenos Aires. Que no es poco. Un saludo. Un saludo. Bien, regresamos. Bueno, saludamos a... Quiero también mandarle un saludo a Gabriela, que está acompañando a Rolando Ibarra en estos momentos en España. Y también saludamos a José Campagnoli y a Betty Cabo. Bueno, vamos a hacer un pequeño raconto, así mientras esperamos la comunicación con Jonathan Valdivieso, de lo que pasó en el deporte este fin de semana. Volvió a correr el pibe Franco Colapinto, esta vez en México, bueno, volvió a clasificar en el puesto número 12, no corre con la mejor máquina, pero no baja de ahí, no baja del 10, 12, 11, y hay todo un tema con respecto a su desempeño el año que viene en la Fórmula 1 y se corre el rumor de que la escudería Bull, que es una de las más poderosas en este momento, estaría poniendo los ojos en el pibe para contratarlo el año que viene. En lo que a fútbol respecto, bueno, River Plate no colmó las expectativas de local, era una parada muy difícil, tenía que por lo menos ganar 3 a 0 y que no le hiciera ningún gol en contra para ir a penales, no pudo ser, y bueno, y otra vez será como decía Leonardo Fabio. Mientras tanto, el equipo de aquí, el director de nuestra radio, Marquitos, el Racing Club de la Avellaneda, está bien, bien, muy bien. ¿Hoy están jugando? ¿Hoy juegan con quién? ¿En dónde? ¿Y cómo les fue la última vez? Bueno, hoy tienen que ganar en el cilindro de Avellaneda, ese hermoso estadio, así que vamos a estar haciendo fuerza por la academia, porque siempre que juega un equipo argentino, yo depongo las rivalidades internas. Me gusta que gane el equipo argentino, ¿verdad? Así que, bueno, así estamos en el deporte. Mientras ya lo podemos sacar al aire a nuestro invitado. Bueno, ¿cómo estás, Jonathan? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. No, muchas gracias a vos, porque sé que te interrumpimos una reunión de la cual estabas participando y nos estás cediendo tu tiempo. Estamos sacando una foto tuya, ahí estás un poco estático en la foto, pero pintón, ¿eh? Pintón, ¿eh? Porque, bueno, al estar ahí, salido de la reunión, no podemos, no tenemos cámara y qué sé yo, pero contamos con tu voz. ¿Cómo andás? Bien, bien, aquí, expectante. Esta semana ha finalizado la inscripción a una audiencia pública de gran relevancia en la Ciudad de Buenos Aires, como va a ser el tratamiento del Código Urbanístico en la audiencia pública de la semana que viene, el 6 de noviembre. Hoy fue la última fecha de inscripción, así que estuvimos hasta el último momento convocando a la ciudadanía para que se sume a plantear qué ciudad quiere y a plantear cuáles son los problemas actuales que tenemos. Ajá. A ver, los porteños nos hemos acostumbrado en los últimos años a que la constante modificación del Código Urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires sea prácticamente como una costumbre, que no me parece muy saludable. Pero, ¿qué nos podés decir al respecto? A ver, es saludable que la Ciudad de Buenos Aires o cualquier ciudad disputa constantemente su planificación a efecto de solucionar los problemas que van surgiendo. Correcto. Por ejemplo, legalmente en la Ciudad de Buenos Aires se debería actualizar el Plan Urbano Ambiental cada cinco años y cada cuatro años se debería actualizar el Código Urbanístico. Bien. Eso que es la obligación de empezar la planificación de la ciudad cada cinco años, ¿no? Como si fuese un plan quinquenal con respecto al ordenamiento territorial de la ciudad. Lamentablemente en la Ciudad de Buenos Aires las modificaciones que se van haciendo, modificaciones que prácticamente son cada dos años, son modificaciones orientadas a la especulación inmobiliaria, orientadas a seguir haciendo negocios con la sobreconstrucción. De vez en cuando logramos algunos éxitos, pero principalmente estas modificaciones están orientadas a cómo seguir generando que la Ciudad de Buenos Aires sea un lugar que genera la plusvalía urbana capitalizada por unas pocas corporaciones inmobiliarias. Ajá. Ojalá la Ciudad de Buenos Aires tuviera la posibilidad de tener una planificación en serio, ¿no? Que cada cierto tiempo se convoque a la ciudadanía, consensuemos cuáles son los problemas que tenemos, consensuemos el diagnóstico, establezcamos de forma colectiva cuáles son las prioridades y pensemos las soluciones. Bueno, esas etapas tan básicas de cualquier planificación en la Ciudad de Buenos Aires hace décadas que no ocurren, lo que vemos son espasmos de que cada gobierno que viene quiere tener las herramientas para hacer su negocio y su caja política. Y por otra parte, la ciudadanía viendo cómo resiste a esas agresiones de los ejecutivos y cómo en ciertos casos logra algunas modificaciones parciales para mejorar la calidad de vida de los porteños y porteñas. Pero hace décadas que en la Ciudad de Buenos Aires no se planifica seriamente. Es evidente que, Jonathan, que bueno, yo cuando hice el comentario estaba dirigido a lo que vos estás desarrollando. Las ciudades siempre fueron entidades o realidades cambiantes, dinámicas. A ver, sería una tontería pretender que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires volviera a ser la capital del Virreinato del Río de la Plata, por ejemplo. Pero esas modificaciones que se van produciendo a lo largo del tiempo, de acuerdo a la dinámica de la ciudad como una entidad viviente, digamos, es preocupante cuando responde a intereses como vos bien los caracterizaste, parcializados y que de repente pueden redundar en, por ejemplo, la agresión al patrimonio cultural, al patrimonio histórico, a la reducción de los espacios públicos. Y hoy día se mete en un tema que hace décadas atrás no había conciencia que era el tema ecológico, ¿no? Y todas estas cuestiones. Sí, totalmente. Generalmente en estas discusiones que los distintos gobiernos convocan a la ciudadanía son discusiones que dejan de lado los principales problemas que tenemos que solucionar. Por ejemplo, hace muchísimo tiempo que no discutimos la crisis habitacional de la Ciudad de Buenos Aires. La última vez que se trató en la legislatura un tema con profundidad fue en el 2008, que se votó la ley de emergencia habitacional y que, por ejemplo, terminó siendo vetada por Mauricio Macri. De esa fecha hasta ahora pareciera que la Ciudad de Buenos Aires no tiene problemas habitacionales. Y así podemos mencionar distintos problemas que, por ejemplo, no eran problemas en la Ciudad de Buenos Aires en la época de los noventa, ¿no? Cuando uno ve las planificaciones en los noventa y los diagnósticos, no salía que sea un problema la cuestión de los inquilinos, porque principalmente en los noventa la Ciudad de Buenos Aires era una sociedad mayormente de propietarios. Ahora eso ha cambiado radicalmente. Casi la mitad de la población solamente es propietaria y la otra mitad está ocupando viviendas o está alquilando viviendas, ¿no? También se ha triplicado la cantidad de habitantes que viven en barrios populares, en villas, que no acceden a la infraestructura formal de servicios públicos. Esos son problemas que en esta discusión están dejadas totalmente de lado. No discutimos también la cuestión del espacio público. Y son todas cuestiones que nosotros venimos insistiendo que deberían plantearse cuando discutimos herramientas tan importantes como es, en este caso, la actualización del código urbanístico. La Ciudad de Buenos Aires, como bien mencionabas, en la perspectiva ambiental, carece de un código ambiental. Hace veinticinco años que la legislatura debió aprobar un código ambiental, tratar de aprobar un código ambiental. Nosotros fuimos a la justicia, la justicia nos dio la razón y está y condenó a la legislatura a que vote ese código ambiental, pero hasta el día de la fecha la legislatura no ha atendido sus responsabilidades. Entonces, resalto esta idea, ¿no? Tenemos gobiernos que han decidido de forma expresa no planificar la Ciudad de Buenos Aires. Y no planificar la Ciudad de Buenos Aires significa no discutir sus principales problemas y no aprobar las herramientas jurídicas necesarias para llevar adelante esa planificación. Y uno se preguntará, ¿por qué no algo tan elemental como cualquier gobierno que maneje grandes metrópolis? Resulta imprescindible la planificación. Bueno, existen planificaciones informales, ocultas, ¿no? Que son las planificaciones del mercado inmobiliario, las planificaciones orientadas a la especulación inmobiliaria. Cuando no se quiere convocar a la ciudadanía a planificar, es para tener las manos libres para planificar a favor de los sectores que hacen negocios en la ciudad. Y esa es la gran tensión que estamos viviendo hasta ahora. En la Ciudad de Buenos Aires existe una simbiosis entre que es la clase política de los grandes partidos y las corporaciones inmobiliarias, ¿no? Por eso casi existe, en cierta forma, un consenso por la construcción de la Ciudad de Buenos Aires, que lamentablemente no atiende a los problemas que van surgiendo en distintos barrios. Uno no puede entender por qué en barrios con densidades tan grandes como Almagro, sigue autorizando construcciones cuando los indicadores de espacios verdes, de hacinamiento, de densidad, son superiores a la media casi de todo el mundo. O por qué seguimos estimulando la construcción en el norte de la Ciudad de Buenos Aires, donde tenemos que llevar y garantizar infraestructura cuando hay 400 mil personas en la ciudad que no pueden acceder al agua potable en las villas. Pero son dicotomías muy severas, muy graves, que esperemos que algún día algún sector político y de los que gobiernan tomen en cuenta estos reclamos cotidianos e imprescindibles que la ciudadanía le vienes planteando. Vos sabés que la semana pasada estuve hablando con una persona que vive en Berlín, en Alemania, y estábamos hablando del tema, salió el tema precisamente habitacional y de lo caro que está el alquiler, por ejemplo, en la mayoría de las ciudades europeas. Y esta persona me decía que esto es una constante, no solamente son caras el alquiler de las propiedades, el acceso a la propiedad, y por lo tanto la gente tiene que alquilar y tiene que pagar mucha plata en relación a lo que percibe como salario, sino que viven en espacios cada vez más reducidos y que el único lugar en el que no se da eso es en estos momentos justamente en Berlín, porque Alemania está conducida por un gobierno socialdemócrata con una alianza con los ecologistas, en donde se impulsó en los últimos años la construcción de 3 millones de viviendas. Entonces, el único lugar en donde la vivienda es accesible en Europa, me refiero a la Europa Occidental, y en mejores condiciones de habitabilidad, es precisamente Alemania. Pareciera ser que la ciudad de Buenos Aires, estas políticas impulsadas por estos lobbies a los cuales vos haces referencia, parecerían estructurar, que quisieran reestructurar una ciudad que sea accesible para la clase alta, o los ricos, o la gente pudiente, postergando a la clase media baja o a la clase trabajadora. ¿Vos lo ves así? Sí, a ver, la cuestión habitacional ha tenido varias etapas, ¿no? En su momento de, repito, de pasar a ser una sociedad de propietarios, es decir, una sociedad más igualitaria, empezamos a partir de la dictadura a tener la imposibilidad de acceder a la vivienda en propiedad, principalmente porque el Estado dejó de construir viviendas y porque la solución que iba a dar el mercado a través de los créditos hipotecarios nunca llegó de forma masiva a la Argentina. Claro. Entonces, hace 40 años que no pudimos acceder a la vivienda en propiedad. ¿Qué dijeron a nivel internacional? Bueno, vayan acostumbrándose de que no van a poder ser propietarios, pero van a poder acceder a alquileres accesibles. Bueno, eso en los últimos 10, 15 años tampoco estaría sucediendo. Claro. En primer lugar, porque hubo una burbuja que incrementó los alquileres de forma extraordinaria. Sí. En segundo lugar, porque se pauperizaron los ingresos de las familias. Claro, claro. Así que por más que bajen los alquileres, las familias no están pudiendo pagar esos alquileres. Y en tercer lugar, porque hubo una decisión de estos sectores políticos inmobiliarios de que la Ciudad de Buenos Aires esté orientada al turismo internacional. Ajá. Ahí está. Entonces, en este combo de situaciones, lo que está generando es una expulsión de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué la Ciudad de Buenos Aires no se hace cargo de su problema habitacional? ¿Por qué? Porque la expulsión deriva el problema o transfiere el problema hacia Lamba. Las familias expulsadas van a generar mayor densidad y va instalada el problema al área metropolitana. Y porque las familias que no van a Lamba van a densificar las villas de la Ciudad de Buenos Aires, que allí prácticamente no hay indicadores ni siquiera de la cantidad de personas que viven en las villas, ¿no? Claro. Entonces, ¿en qué situación estamos actualmente? Estamos en una situación donde ya no importa si la Ciudad de Buenos Aires es un lugar a darle para vivir, porque está orientada al turismo internacional, a turistificación. Por eso vemos que hay ciertas políticas que son inintendibles, ¿no? El tema de que no sigamos incrementando el equipamiento de salud, educación. ¿Por qué? Porque el turismo no resulta necesario. ¿Por qué hacemos que los espacios públicos sean no tanto para uso social, sino meramente paisajístico? ¿Por qué ponemos rejas a los espacios verdes, no? Justamente ahora que se ve en época de calor, los espacios verdes se cierran de noche. Bueno, eso tiene que ver justamente porque se está pensando en una ciudad que no está orientada a sus habitantes. ¿Por qué generamos esto que se llama mixtura de usos? Donde áreas residenciales se ven totalmente invadidas por áreas gastronómicas, por áreas bailables, etcétera, etcétera. Porque obviamente los residentes de una ciudad tienen problemas con esos usos porque necesitan descansar, etcétera, etcétera. Pero en cambio los residentes transitorios de la ciudad no tienen problemas. Entonces, muchas decisiones que uno dice va en contra justamente de los propios habitantes, ya sean sectores populares, sectores bajos o sectores altos, tienen que ver justamente con esta orientación. El código urbanístico del 2018 vino a perjudicar a muchos sectores o barrios, a los sectores altos de la ciudad de Buenos Aires. A los barrios que se conocen como barrio parques o barrio de casas bajas. Entonces, uno diría, bueno, no es únicamente afectar a sectores populares, sino que se está afectando a toda la ciudad de manera radical. Porque cuando se habla de negocios ya no importa si se afecta a sectores bajos o medios altos. Cuando hay negocios se sacrifica a cualquier habitante de la ciudad de Buenos Aires. Así que estamos en una situación donde tenemos ahora una crisis habitacional histórica en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, no solamente por el problema de los inquilinos, sino también por los problemas de las familias que viven en las villas y el incremento de la población que hay en la situación de calle. Se trata de visibilizar tanto el problema que las razias que hace el gobierno de Fuerte Macri en el espacio público es para amedrentar a las personas que están en la situación de calle para que no vengan a dormir a la ciudad de Buenos Aires. Es para expulsarlas. Se les arma causas, se les amenaza con multarlos, con acusarlos de algunos delitos. Todos para que no vuelvan y no afeen, desde la perspectiva del gobierno, la ciudad de Buenos Aires, cuando lo que tendría que hacer el gobierno es justamente implementar políticas de vivienda y no políticas de seguridad y criminalización como lo está haciendo. Entonces, la problemática habitacional para el gobierno pasa desapercibida. Y lo más extraño es que en los últimos años se ha construido un millón de metros cuadrados por año. Eso quiere decir que se ha construido aproximadamente un puerto madero cada dos años. Pero el problema habitacional en la ciudad de Buenos Aires no ha menguado. La cantidad de metros cuadrados que se ha construido no ha servido para mejorar la cantidad de viviendas disponibles en la ciudad de Buenos Aires. Así que lo que tenemos es justamente esto, ¿no? Repito, es algo muy elemental, pero es lo que está sucediendo. Un gobierno que está pensando solamente cómo hacer caja política y cómo beneficiar a los sectores inmobiliarios. Mientras tanto, el resto de la población va solucionando sus problemas como puede. Ya sea, se asigna y construye informalmente las villas, se traslada hacia Lamba. O, lamentablemente, en las situaciones más dramáticas, tiene que hacer rancheríos en el espacio público porque no tiene dónde más vivir. Más o menos, ¿se sabe aproximadamente el número de personas que no tienen acceso a una vivienda propia y digna en la ciudad de Buenos Aires? En la ciudad de Buenos Aires, la mitad de la población no es propietaria. O sea, un millón y medio. Los trabajadores que habitan en villas, que no son propietarios a nivel formal, prácticamente un 40% alquila en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, lo que tenemos que ver es que uno de cada dos personas no es propietaria en la ciudad, cuando en los 90, por ejemplo, más del 80% de la población era propietaria. Y eso está generando una situación muy dramática porque antes, las personas que se jubilaban, los trabajadores que se jubilaban, se jubilaban siendo propietarios de una vivienda. Claro. Entonces, el problema era, a nivel de recursos económicos, con los problemas de los montos de las jubilaciones, era la alimentación, la medicación, ¿no? Pero no era el problema de la vivienda. Ahora, muchísimas personas que se van jubilando, luego de haber trabajado 30, 35 años, no son propietarios de su vivienda y la jubilación, por supuesto, no le va a alcanzar para ni alquilar una vivienda. Claro. Entonces, hay un sector que va a empezar a ser un grave problema a nivel urbano, que son de las personas mayores que se están jubilando y no son propietarias. Porque un trabajador en su vida activa puede buscar más trabajo, trabajar más horas, ver dónde alquilar, pero una persona jubilada que ya, en ciertos casos, no puede trabajar o no puede conseguir trabajo, los ingresos económicos de la jubilación no son para nada suficientes para alquilar en la ciudad de Buenos Aires. Por eso, en la legislatura porteña, recientemente, se votó una ley que fue llamativa en el contexto que salió, pero justamente va orientado esto, donde se obliga al gobierno de la ciudad de Buenos Aires a garantizar una vivienda adecuada a las personas mayores, que no puedan acceder a sus propios medios. Las personas mayores son las personas de más de 60 años para la ciudad de Buenos Aires. Lo cual es una buena ley, veremos cómo se implementa y veremos si la población la empieza a conocer, ¿no? Que es una ley que debería garantizar y atender esta problemática, justamente aquellos jubilados, jubilados, que no pueden acceder a un alquiler por los ingresos económicos bastante precarios de su jubilación. Claro, claro. Jonathan, para no fatigar a nuestros oyentes, te invito a escuchar un tema musical, una muy linda canción de amor. Estamos tocando temas muy duros últimamente. Vayamos un poco a los sentimientos nobles, al amor, interpretado por una gran, una piba, bueno, ya no tan piba, pero para mí una gran cantante popular, que es Sandra Mianovic. El tema se llama Sin tu amor. Te propongo que lo escuchemos y luego volver a encontrarnos para cerrar un poco tu intervención en la segunda etapa. ¿Puede ser? Por supuesto, vamos a escuchar. Dale, dale. Bueno, Sin tu amor por Sandra Mianovic. Sin tu amor. Que nos une para siempre, que no es algo de repente. Si yo pudiera confesar cuánto te extraño, Si soy la misma que te dio su corazón. No quiero acostumbrarme a vivir este destino sin tu amor. Sin tu amor. Sin tu amor ya no sonríe en las mañanas. Sin tu amor no sé por dónde sale el sol. Y las noches se hacen mucho más lejanas. Sin tu amor. 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 Soy un manojo. De recuerdos. Soy la sombra. De lo que algún día fui. Sin tu amor. Sin tu amor. Sin tu amor. Sin tu amor. Seguí escuchando Anochece en Buenos Aires Que no es poco Bueno, muy bien Aquí estamos de nuevo ¿Andás por ahí, Jonathan? Estoy por acá ¿Te gustó el tema? Hermoso Sí, nos relajó un poco Aparte, qué voz que tiene esta mujer Realmente con qué gusto canta Una gran intérprete Bueno, Jonathan Tengo entendido Que vos sos el principal referente Del Observatorio de los Derechos de la Ciudad Que es el espacio En donde se canalizan Todas estas cuestiones De reivindicación De los derechos de los ciudadanos Porteños Que habitamos este pequeño territorio Pero muy intenso Por otro lado Pero también tengo entendido De que en las últimas elecciones Que hubo a jefe de gobierno Ustedes propusieron O apoyaron una candidata A jefa de gobierno Que creo que es arquitecta O ingeniera Porque además, digamos De hacer los planteos legales Jurídicos Me parece que también Hay que pisar la arena Política Para plantear estos temas Y ganar el terreno De la política Si es que se puede Para impulsar Los cambios En los que uno cree ¿No? Sí, justamente Fue la evaluación Que hicimos Con distintas asambleas ¿No? El Observatorio Ha ido conformando Una red de asambleas Desde su funcionamiento Que comenzamos Que lo fundamos En el 2014 Y con un conjunto de espacios Que venimos De forma hermanada Trabajando Creamos el movimiento De la ciudad Somos quienes la habitamos Con esta mirada Profundamente Creyendo en la democracia Participativa Donde la ciudadanía Era que debería tener El control Y el gobierno De la ciudad Donde debería ser partícipe Y decisora O co-decisora De las principales políticas Urbanas de la ciudad Tuvimos Una etapa De aprendizaje Donde lamentablemente Advertimos En la ciudad De Buenos Aires Que la mayoría De los principales Partidos políticos Descreen ¿No? De organizar Las instituciones Con democracia Participativa Tiene una visión Más verticalista Tiene una visión Más de Intercambiar representante ¿No? Cambiar representante Por otros Nosotros no Nosotros creemos Que hay que modificar La institucionalidad De la ciudad De Buenos Aires Para que cada Aspecto De la vida urbana Pueda la ciudadanía A los colectivos Afectados Participar Y formar parte De esas decisiones Tanto para Brindar soluciones Más Cercanas A lo que se necesita Como para evitar La corrupción Y como para evitar Que en vez de que se tomen Decisiones orientadas Al bien común Sigan capitalizando Veiles privados Como sucede Actualmente Entonces sí En las últimas elecciones Logramos armar Un partido político Y estos distintos espacios Concluyendo En el movimiento De la ciudad Quienes somos En el movimiento De la ciudad Somos quienes Habitamos Nos presentamos A elecciones Nuestra principal Candidata Fue la ingeniera Maríeva Kotzovitis Que ella es Es una referente Del referente Territorial Salvador Herrera Que es un Movimiento Político Que está En los barrios Populares Ella es Fundadora De la Cátedra De Ingeniería Comunitaria De la UBA De la Facultad De Ingeniería Así que bueno Fue una buena experiencia Para nosotros Los resultados Considerando La escasez De recursos económicos Que tenemos Fueron muy buenos Y ayudó a posicionar O a ir generando Un espacio Donde Las asambleas Puedan tener Una voz Y Y una Y una densidad Política Para Intervenir en arena ¿No? Estamos cansados De que cada vez Que haya Un recambio De funcionarios Tenemos que Tocar la puerta Y explicarles De cero Cuáles son Los problemas De la ciudad Eso nos sucede Cada dos años Cada dos años Vienen personas A la legislatura Que no se han Especializado En ningún tema Que no han defendido Ningún tema De la ciudad De Buenos Aires No tienen Causas propias Y tenemos que Explicarles De cero Los problemas De la ciudad Y cada dos años Hay que ir nuevamente Generando Todos esos Esos loops Entonces bueno Decimos Hace falta Que realmente Los que están Pensando Resistiendo Y defendiendo La ciudad De Buenos Aires Puedan organizar Un espacio político Para disputar Políticamente La ciudad Claro Bueno me parece Muy interesante Y seguir En esa tónica A no aflojar En ese aspecto Ahora decime Una cuestión Hoy la ciudad De Buenos Aires Tiene menos Territorio verde Que hace Que se yo Cuando comenzó La democracia Digamos Que en el año 83 Tiene menos Territorio verde Se redujo El espacio Se redujo El espacio verde Sí A ver Hay un problema Que es Los datos Oficiales De espacio verde Son totalmente Mentirosos Porque A ver Espacio verde Público Son espacios Que tienen que ser Verdes Tienen que ser Públicos Y tienen que tener Suelo absorbente Es decir No puede ser La terraza verde De un estacionamiento Por ejemplo Como en la plaza Mitre Bueno Con esas características Hay muchísimos Espacios verdes Que están contabilizados Como espacios verdes Públicos La plaza Mitre Es una Que es un techo verde De un estacionamiento De autos O espacios Que no son públicos Porque están privatizados O espacios Que no son verdes Porque están cementados O espacios Que no tienen La superficie necesaria Para tener un uso social Porque son angostos Digamos El gobierno Contabiliza Los bulevares Por ejemplo Y a nadie Se le ocurriría Decir que los Bulevares Son espacios verdes Públicos Etcétera Entonces Hay números Muy tramposos En la contabilidad Además que cada gobierno Que ingresa Hace una contabilidad nueva Así que es difícil saber Pero Por De lo que nosotros Venimos trabajando Y la cantidad De terrenos Que se vendieron Que se Parques Que se van mutilando Sí La ciudad de Buenos Aires Tiene menos espacios verdes Y lo peor aún Eso no es solamente Que tiene menos espacios verdes Sino que los espacios Que la ciudad Había dejado O que se pensaban Que se iban a destinar A grandes parques públicos Fueron vendidos O están siendo rematados Mira Y ahora Por ejemplo Pongo un ejemplo De los grandes parques Metropolitanos Del sur de la ciudad El parque Roca El parque de la ciudad Bueno esos parques Se fueron fragmentando Es más En su origen Era el gran Parque Guillermo Brown Sí Que luego se fue fragmentando En estos distintos parques Y estos parques Se fueron fragmentando más Ahora el parque de la ciudad Le sacaron 40 hectáreas Cuando fue todo el tema Del barrio olímpico Una parte para las viviendas olímpicas Otra parte para venderlas Ahora le van a sacar 40 hectáreas más Para el parque cultural Parque de la ciudad Cultural Porque ahí se van a destinar A hacer mega eventos musicales Entonces lo que eran 120 hectáreas Van a quedar 40 hectáreas ¿No? Así que ahí perdimos 80 hectáreas Que es una barbaridad El parque Roca Por ejemplo Un tercio Del parque Roca Se lo sacaron Para un plan de cargas Y descargas ¿No? Cementaron un tercio Que son como 40 hectáreas No es menor 40 manzanas Estamos hablando ¿No? Sí, sí Y ahora van a sacar Otras tantas hectáreas más Para hacer la alcaldía De la ciudad de Buenos Aires Y aquí tenemos un problema Es decir Está bien Hace falta Hacer otros equipamientos En la ciudad El problema es que la ciudad Siempre sacrifica Los espacios verdes Vende tierra Y cuando le hace falta tierra Va y sacrifica Los espacios verdes Entonces Es todo un sinsentido ¿No? Lo más lógico sería No vendamos tierras Y si necesitamos tierra Para equipamiento urbano Compremos tierras No sacrificamos Espacios verdes Porque ese espacio verde No recuperamos nunca más Y nosotros necesitamos Tener ese espacio verde Por múltiples Necesidades urbanas ¿No? Ambientales Sociales Culturales Etcétera Mirá vos Este Hay una Ya Nos faltan cuatro minutos Y te libero Jonathan Este Hay una división En la ciudad De hecho Entre el norte Y el sur Y en cuanto A la incidencia De una mejor calidad De vida En el norte Este En cuanto a servicios Y que se Con respecto A la gente Que habita el sur Sí Históricamente Se ha ido diagramando Esta desigualdad ¿No? Que siempre se establece Ahí de la avenida San Juan Hacia el sur O Rivadavia En algunos casos Que tienen que ver Con la La calidad De la infraestructura ¿No? Tanto sea la calidad De transporte Uno compara La línea D Del subteco A la línea E Es totalmente distinta Uno compara El sistema de recolección En recoleta Con el sistema de recolección En la comuna 8 En Lugano Por ejemplo ¿No? Que tiene que ver Con una desigualdad Que el propio gobierno Permite y autoriza En la prestación De los servicios públicos Esa desigualdad Genera que El El suelo Valga menos Claro Y genera que Por lo tanto Las inversiones Decían ir al norte Claro Y más aún Cuando el gobierno Con el código urbanístico Sigue Autorizando Incremento de construcción En el norte Entonces Eso no crea Ningún estímulo Para Que Cierta desarrollo O Nuevas urbanizaciones Vayan al sur Y el problema Es que cuando van al sur ¿No? Cuando el gobierno Dice listo Vamos a desarrollar Ciertas partes del sur No hay ningún tipo De políticas Que eviten La expulsión De las familias Porque Inevitablemente Cuando una zona Se desarrolla Va a generar Un incremento Del precio De los alquileres Del precio De Costo de vida Etcétera Etcétera Ganancias Bueno Eso El Estado Tampoco En la Ciudad De Buenos Aires Nunca Lo tiene en cuenta Y estos procesos De desarrollo Terminan siendo expulsivos Lamentablemente Claro Bueno Jonathan La verdad Que Hemos charlado Durante 28 29 Minutos Pero En forma Bastante intensa Y creo que Esto sirvió Para Ilustrar Y A la gente Para que Hagan una composición Del lugar De la realidad Que nos toca Vivir Yo te quería Agradecer Una vez más Habernos brindado Tu tiempo Este 28 Minutos De tu vida Que no es poco Este Y bueno Y volver a encontrarnos En cualquier Momento Y te voy a pedir Un favor Personal Si recibís De mi parte Algún Correo O mensaje Vía Whatsapp En donde Yo te pido Dólares Pesos O alguna Transferencia Extraña Por favor Este Bloquea Ese correo Porque no estoy Pidiendo Ninguna De estas cosas Y algún Pícaro Está Usufructuando Mi identidad Para estafar A la buena Gente ¿Eh? Este Y bueno Te llamó antes Me llamás antes Me decís Che Bueno la verdad Que la gente Con la que me manejo No tiene Muchos dólares Como para Transferir ¿Viste? Este Pero en fin En definitiva Esto también Forma parte De la realidad De la sociedad Y del modelo Social Que nos está Dejando La clase Dirigente Que nos está Gobernando Una situación Muy pero muy Complicada Que vamos a tener Que remontar En algún momento Bueno mi querido Jonathan Te mando Un fuerte abrazo Estás liberado Y después Te mando El video Del programa Para que lo difundas Entre tus Allegados Bueno Muchas gracias Por el espacio Y por el gran tiempo Que nos permitieron Compartirlo Que venimos Trabajando En la ciudad Dale Muy buena semana Bueno Johnny Mati Sabrá que le estamos Pasando una canción Acá en el cono sur Lo dudo Pero por ahí Que sabés Por ahí está Escuchando Anoches en Buenos Aires Que no es poco Por esta Radio Conaguante Bueno Saludamos también A Carla Giannini Artista Cantante popular Chilena Y también Al obispo De la ciudad De Buenos Aires Gustavo Carrara Que en alguna oportunidad Pasó por nuestro Programa Quería hacer una mención Finalmente fui Este fin de semana Pasado Al centro cultural Recoleta Que queda en la calle Junín 1543 Y estuve viendo La muestra La retrospectiva De Julio Cortázar Que se llama Comienzo del juego Y que se prolonga Hasta marzo Del año Que viene Realmente la recomiendo Muy interesante Hay fotografías Hay videos Hay hasta dibujos Y pinturas Que hizo Julio Cortázar Pero tengo una pequeña Crítica Para hacerle ¿No? Hay una especie De bache O de amnesia Este En la exposición Que se refiere A la etapa En que Cortázar Apoyó a la revolución Sandinista En la época En que Estados Unidos Era gobernado Por Reagan En el momento En que Se terminó Con una De las dictaduras Más crueles De nuestra historia Latinoamericana Que fue la Dictadura De Anastasio Somoza Popularmente Bautizado Con el sobrenombre De Tacho Somoza Y Esta revolución Que al principio Contó Con El apoyo Y militancia De poetas De escritores No Nos olvidemos Que la actual Vicepresidenta De Nicaragua Rosario Murillo Es escritora Y es poeta Este Y también Lo fue Tomás Borges Que formó Parte De la conducción Del Frente Sandinista De Liberación En una primera etapa Ernesto Cardenal También Eh Contó Con el ferviente Apoyo De Julio Cortázar Que creo Que también Fue a visitar Y a apoyar Con su presencia A la revolución Sandinista Bueno Me parece Que esto Tendría Que estar Incorporado En la exposición No solamente Eh La parte De Cortázar Cuando tiene Un cortocircuito Con el primer Peronismo Y hacen Menciones Por ejemplo Al cuento Casa Tomada Excelente Cuento Por otro lado Eh Pero me parece Que los curadores Tendrían que haber Considerado Este detalle No obstante Lo cual Recomiendo Que vayan A ver Entrada Libre Y gratuita Eh La van a pasar Muy bien Esto es De lunes A viernes En el horario De 13 30 A 22 Horas Y sábados Domingos Y feriados De 11 15 A 22 Horas De la noche Vuelvo A repetir En el centro Cultural Recoleta Calle Junín 1543 Bueno Volviendo Un poco Al análisis De la Información La verdad Que desde el punto De vista Financiero Y entre comillas Económico Eh Le fue bien Al gobierno La semana pasada El gobierno Está pasando Una primavera Económica Este Con Este Digamos El aumento Final La cotización De los bonos Que cotizan En el mercado Interno Y los bonos Internacionales En la bolsa De Nueva York Con la reducción De El dólar O la cotización Del dólar Blue Que se acerca Al dólar Oficial Y que hoy Tiene Una brecha Del 17 Por ciento Con la baja Del riesgo País Que logró Perforar Los mil Puntos Para abajo Y que Está en 967 Puntos Y también Con Este El dinerilio Comprometido Que se trajo Santiago Caputo En su Viaje Este A Estados Unidos Para participar De la reunión Del Fondo Monetario Internacional Del cual Argentina Es uno De los Miembros Cuando digo Esto Es que El Banco Mundial Y el Banco Interamericano De Desarrollo Van a Depositar O se comprometieron A ayudar A la Argentina Con una cifra Que no es menor Atento A las necesidades Económicas Que tiene El país De 8.800 Millones De Dólares En este Sentido Por ejemplo El Banco Interamericano De Desarrollo Se comprometió A dar 2.400 Millones De dólares Para Ser Invertidos En el Sector Público Y por Ejemplo Esta plata En teoría Tiene que ser Destinada A fortalecer La protección Social Mejorar La educación Primaria Optimizar La gestión Fiscal Y ampliar El acceso A servicios Energéticos Esenciales Para la población Con enfoque Especial En los Hogares Más Necesitados Pero también El Banco Interamericano De Desarrollo Va a destinar Unos 1.400 Millones De dólares Al sector Privado A través De una Plataforma O de una Rama Interna Que se Lama El Bid Invest Y que Bueno Este Sector Esta plata Dirigida Al Sector Privado Es para Promover Financieramente A los Sectores Privados Referidos Referidos Por ejemplo A la Explotación De La Minería Del Litio Y Otros Menesteres Pero también El Banco Mundial Va Ya que Estamos Pasando De un Banco A otro Va a destinar Más o Menos Unos 3.000 Millones De Dólares Que También Tienen Que Ser Destinados A Favorecer Los Negocios Privados Y En Temas Que Tienen Que Ver Con Las Energías Renovables Con Los Proyectos Empresarios Sustentables Y Bueno Y El Gobierno Está Esperanzado Y Optimista En Lograr Que En Los Próximos Años Lleguen Inversiones Por 20.000 Millones De Dólares Cosa Que Hasta Ahora No Está Ocurriendo No Está Ocurriendo Porque A ver Todas Estas Novedades Son Novedades Que Tienen Que Ver Con El Sistema Financiero Sobre Todo Financiero Más Que Con El Sistema Productivo Bueno El Gobierno Dice Que Para Pasar A La Etapa Productiva Es Necesario Primero Organizar La Macro Economía Y Todo El Aspecto Financiero Y Fiscal De Ahí El Ajuste Que Venimos Padeciendo Hace 11 Meses Desde Que Asumió Javier Milei Pero Todo Todo Lo Que Tiene Que Ver Con La Macroeconomía La Verdad Puede Cambiar De Un Día Para Otro Porque Que Un Bono Cotice Bien De Una Empresa Argentina Que Cotice En La Bolsa De Nueva Yor No Implica Necesariamente Que Esto Redunde En La Calidad De Vida Del Pueblo Argentino Pueden Venir Fondos Buitres Pueden Venir Comprar Bonos En Varias Ocasiones Desde La Época De Martínez De Oz En Adelante Pasando Por El Rodrigazo Martínez De Oz Camillón El Que Apuesta Al Dólar Pierde Luego Todo El Ajuste Que Vino Con De La Rúa Menem Macri Sabemos Como Termina Esta Película Esto Puede Ser Efímero Y Los Economistas Son Grandes Magos Que Te Explican Por Televisión Y Te Dan Ejemplos Bárbaros Y De Repente Si Todo Venía Muy Bien En Un Minuto Todo Cambia Viste Y Te Vuelven A Sacar Otro Argumento Es decir Mientras La Macroeconomía No Baje A La Micro Economía Que Somos Nosotros El Pueblo Y Que Se Yo Hay Un Largo Trecho Sobre Todo Cuando Este Gobierno Lento Mientras Las Necesidades Del Pueblo Son Urgentes Porque Se Han Tenido Que Suspender Audiencias Públicas Que Prevían Aumentos En Las Tarifas De Gas Y De Electricidad Por Ejemplo Porque La Gente No Está Pudiendo Pagar Excesivo Aumentos En Los Medicamentos Lo Cual Afecta La Salud Ahora Una Reglamentación Nueva Que Van A Sacar Para Las Recetas Médicas De Los Médicos Que Si No Están Incorporados En Las Planillas De Las Obras Sociales No Van A Poder Firmar Más Recetas Bueno En Fin Todo Esto Complica Complica La Cosa Bueno Mientras Tanto Esta Semana Estamos Viviendo Un Paro De Transporte El País Paralizado En Su Economía Nacional Aviones Barcos Camiones Subtes Trenes Algunos Colectivos Menos Los De La Empresa Dota Que Es Nuclea 80 Empresas De Transporte Público Colectivo Y Del Cual Empresa De Cual Sigue Siendo Accionista El Papá Del Presidente Javier Milei ¿Verdad? Y Que No Ha Adherido A El Paro De Las Empresas Mismas Impulsadas Porque Muchas Van Se Va A Resentir Aún Más El Transporte Público Para El Pueblo Porque El Gobierno Sigue Empecinado En Llegar Defender El Déficit Cero Y No Darles Más Plata En Carácter De Subsidios Para Bancar Un Poco Como Siempre Históricamente Sucedió En La Argentina Y Como Sucede En Las Grandes Metrópolis Del Mundo Además En Donde El Estado Subsidia Parte Del Pasaje Urbano Bien Mientras Todo Esto Ocurre Y Se Va Empiojando De A Poco Este Te Cuento Que En Colombia Por Ejemplo Se Viene Desarrollando O Se Desarrolló Una Convención O Un Congreso O Un Foro Que Es La COP 16 Para Tratar Los Temas De El Desequilibrio Climático Que Está Padeciendo Bueno El Globo Ayer En Valencia Hubo Una Tempestad Que Fue Terrible Y Que Produjo A Más De Cien Muertos Personas Desaparecidas La Ciudad Rota Cada Vez Más Las Respuestas De La De La Pachamama Son Cada Vez Más Enojosas Y Agresivas Como Diciéndole Trátenme Mejor Porque Cuando Yo Me Enojo Me Puedo Transformar En Un Dios Mitológico Griego Puedo Hacer Que Zeus Se Enoje Mande Rayos Puedo Hacer Que Poseidón Mande Mareas Este E Inunde Los Países Y Bueno Y les puedo Complicar La vida A ustedes Seres Humanos Que me Vienen Maltratando Desde Hace Tiempo Bueno Mientras Hay Países Que Buscan Este Encontrarle El Ovillo O La Punta El Ovillo A La A Esta Cuestión En la Argentina Sucede Totalmente Lo Contrario Porque Después De 20 Años De Estar Supervisando Las Tareas De La Cuenca Matanza Riachuelo Para Limpiar Esa Importante Vía Acuífera Digamos De Agua Por Parte De La Corte Suprema De Justicia De La Nación A Través De Lo Que Del Organismo Acunar La Corte Se Borró Dijo Que Cumplió Su Fundamento Ya Comenzaban A Navegar Las Aguas Del Riachuelo Haciendo Pequeñas Excursiones Inclusive Había Peces Que Habían Vuelto A Bueno A Trasladarse Por Sus Aguas Y Ahora Los Fondos Que Recibía Acunar Que Era Un Organismo Que Combinaba Los Intereses De Principios De La Provincia De Buenos Aires Que Dan A Esta Cuenca De Agua Como Berazategui Quilmes Avellaneda Por Ejemplo Bueno Todo Eso Va Pasar A Depender De El Gobierno Nacional De Un Gobierno Que Tiene Un Presidente Que Practica En Forma Fanática El Negacionismo Climático Y Desfinancia Las Políticas Públicas En Materia Ambiental Así Que Me Parece Que Se Complica El Panorama Desde Ese Punto De Vista Bueno Último Tramo Del Programa Música De Nuevo Hilda Lizara Su También Una Chica Que Tiene Un Gusto Para Cantar Espectacular Que Está Casada Con Un Genio Musical Que Es Lito Vitale Que Alguna Vez Con Sus Hermanos Hizo El Grupo Mía En La Época De La Dictadura Militar Que Era Un Grupo De Música Cooperativo Este Y Un Tema De Charly García Grande Charly García Que Cumple Años La Semana Durante La Semana El Tema Se Lama Sola En Los Bares Y Suena Así Indalisa Nasu Preciosa Está Mareada Su cuerpo Quiere Descansar Es Madrugada Sobre En Las Calles Dijo Migo Quieres Asus De Faltas No 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 Puedo Creer Que Estaba En Este Lugar Y Que Antes De Ayer Fumando La Vi Pasar Buenas Noches Duerme Asustada Una Perfume De Mujer Sobre La Llamar Me hace El Coro Sobre La Luz Va De Dijo Amigo Y Uquidez A Sus Espaldas Oh No No Puedo Creer Que Vuelva A Mi Disponidad Como Si Alguna Vez Por Príncipe La Fuera Buscar Me ha Rescatado Príncipe Pex Esta mañana Su madre plaza a despertar No reaccionaba Sola en los bares Conmigo, amigo y un jilés A sus espaldas Oh no, no puedo creer Que vuelva a este lugar Como si alguna vez Un príncipe la fuera a buscar Una descarga Estoy muy sola y triste acá En este mundo ¡Qué alegría! ¡Feliz verano lo feliz! ¡Feliz verano lo feliz! Comentábamos con Marcos Por cable, ¿no? Ah, por streaming En donde invita en su casa Ha formado un estudio Invita a músicos con los cuales Bueno, hacen zap Zapean un poco Se divierten Improvisan Y la pasan bien Porque la música La música es muy buena Bueno, un abrazo para Rafael Castillo Y un gran saludo y un beso para Patricia Castro Y bueno, ya estamos en el tramo final de nuestro programa ¿Qué te puedo contar? Que hubo elecciones en la banda oriental del Uruguay Hubo muchos orientales, hermanos Que cruzaron el charco Para votar por el Frente Amplio Se dieron las expectativas Porque la fórmula de Yamandú, Orsi y Carolina Pose Ganó en la primera vuelta Casi con el 44% de los votos O sea, 43,9% de los votos Y se definieron Si bien va a haber balotage Porque el candidato del Partido Nacional Álvaro Delgado Obtuvo el 27% de los votos El balotage va a ser el 24 de noviembre De este mes que se inicia mañana Se definieron otras cuestiones muy importantes ¿Cómo va a estar constituido el Senado? El Frente Amplio ya está definido De los 30 bancas de senadores Tiene mayoría 16 Y también va a tener mayoría En la Cámara de Diputados ¿Por qué? Porque tiene 48 diputados electos Contra 29 del Partido Nacional Además Se definieron en forma paralela Dos plebiscitos A los cuales fue consultado el pueblo oriental Un plebiscito Era para eliminar las jubilaciones privadas Se impuso el no Por una cuestión, digamos De equilibrio fiscal Como diría nuestro presidente Y la otra cuestión Fue si se autorizaba a la justicia Para llevar a cabo O se autorizaba, mejor dicho Al Poder Ejecutivo A llevar a cabo Allanamientos nocturnos Con orden judicial Porque uno de los déficit De la calle Que termina su mandato Es precisamente Que creció el tema De la inseguridad Sobre todo En los grandes centros urbanos Aquí se impuso también El no Bueno Martes que viene Palo a palo Se define la división La elección En los Estados Unidos De Norteamérica Es voto a voto Trump se ha caído un poco Kamala Harris Logró repuntar Lo que era una segura derrota Con el presidente Biden Y vamos a ver Qué es lo que pasa La verdad que Está teniendo Deserciones de artistas Y de raperos Populares Trump en las últimas horas En cambio Esta chica Swift Kennedy Apoya fervientemente A Kamala Harris Trascendió declaraciones Del candidato Trump Que él tendría que contar Con generales Como los que tuvo Adolfo Hitler Y esto Esto se filtró A través de declaraciones De militares norteamericanos Que fueron jefes De estado mayor Y generales Del mismísimo Trump Que dicen que es realmente Un fascista El tipo ¿No? Y mientras esto ocurre Estamos a la expectativa De lo que ocurra En los Estados Unidos Donde ya han votado 23 millones de personas Por correo El narcotráfico En México Le muestra Las garras A Claudia Shenbaum Porque Durante el fin de semana Mató Asesinó A balazos A un cura jesuita Que salía de dar Su oficio En una mesa En el estado Misa En el estado De Chiapas Se trata De Marcelo Pérez Que Se había Expedido En varias oportunidades En contra De el crimen Organizado Bueno Mis queridos Y mis queridas 20 en punto Nos vamos Esto es rarísimo En nosotros La semana que viene Vamos a proseguir Analizando el papelón De la renuncia Va que renuncia Cómo la echaron A la ex ministra De relaciones exteriores Diana Mondino Por haber votado A favor de Cuba Por favor En fin Este No Compañera Mondino Teníamos Una infiltrada Dentro de las mismas Filas Libertarias Bueno Nos vamos a referir Con esto Y algunas anécdotas Graciosas De El Efímero Función Que tuvo A cargo De las relaciones Exteriores De nuestro país Esta señora Y Nos vamos Y nos vamos La verdad Que yo me voy Un poco mejor De ánimo De cómo comencé El programa Lo que significa Que la radio Es muy terapéutica ¿No? Y Bueno Le mando un saludo A nuestro hacker Te advierto Si estás escuchando Nuestro programa Que es muy posible Que lo estés escuchando Que estamos ahí Soplando Te vamos a A soplar la nuca Y sabes que Te vamos a meter En cana Te vamos a meter En cana Y sabes que La cana Con La administración De Patricia Bullrich No es nada Cómoda No es nada Cómoda Porque sabes que No sos Astiz No sos Este Eh Eh Un represor De estos Por lo que piden Los diputados O diputadas Que llevan Patitos En la cabeza O pollitos Amarillos En la cabeza Eh Y te vamos a agarrar Bueno Eh Nos vamos Eh Un gran abrazo Que gane Racing Esta noche Vamos a estar viendo El partido Y Muy buen Fin De semana Para todos Chau ¿Qué andará Por aquí Debe ser Los guerrins Debe ser que andarán por allí, que andarán por aquí.